Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión nos hemos desplazado a la sabana africana Donde se han abatido 4 diamantes Un león, dos ñus y un kudú menor Y sin más preámbulo, comenzamos Allá abajo encontramos movimiento, miramos, tenemos un león Un legendario Va huyendo, cogemos el rifle, vamos a hacer el lance Vaya, se nos esconde, le llamamos pero no lo vemos Así que vamos a desplazarnos a ver si lo podemos localizar Vamos a ir andando por aquí arriba porque va abajo así No nos sale corriendo, lo vemos allí pero no tenemos tiro Nos vamos a desplazar lateralmente por toda la cuesta A ver si llegamos a un lugar donde podamos Tener una mejor visión y hacer el lance Seguimos mirando No lo vemos Así que nos vamos a tener que desplazar lateralmente Hasta llegar a la zona más llana que hay allá abajo Y a ver si desde allí lo divisamos Vamos a seguir, escuchamos llamadas Ahora son con soliebres Vamos a seguir mirando Y si no, venga, nos vamos a desplazar Aunque vamos corriendo no creo que nos perjudique Porque estamos bastante largo No vemos nada Pues nada, vamos a seguir Vamos a seguir caminando así lateralmente Sin perder la zona de visión Ya nos hemos desplazado Vamos a seguir buscando Porque yo sé que está por esta zona A ver si lo localizamos Vamos a ir andando ahora Pues con la hierba alta no lo podemos ver muy bien Vemos aquí a hacer de liebre Pero no nos interesan las liebres Queremos a ver si localizamos a nuestro león legendario Vamos a seguir andando Tranquilamente Escuchamos la llamada de la distancia de las liebres Y miramos Vamos a ver Mira, allí lo tenemos Allí lo tenemos parado Ya lo hemos marcado Cogemos nuestros cientos Apuntamos y disparamos Ha sido un tiro un poquito esquinado Pero yo creo que si lo hemos alcanzado Disparamos otro por si acaso Y ese si lo hemos impactado Así que vamos a recogerlo Vamos despacito No vaya a ser que haya otro animal Y nos pueda atacar Porque en esta zona se suelen juntar bien los leones Venga, apárate, búscamelo Vamos andando despacio Porque como os he dicho Con la hierba alta Nos podemos encontrar cualquier sorpresa Vamos a recargar el arma Y vamos avanzando despacito Entre la hierba Ya que no tenemos visión Quitamos La mira del rifle Por si tenemos que hacer un Un disparo defensivo Aunque espero que no Que no sea necesario Ya vemos allí La salpicadura Del impacto Si ha sido un buen impacto Si ha sido un sangrado Bien, ya podemos correr Vemos que el sangrado es muy bueno Y ya vemos el contorno La red ha encontrado la pieza Nos está reclamando Y vamos a ver la puntuación Un diamante 49,10 Una puntuación muy buena Un diamante pequeñito Pero una puntuación muy buena Así que vamos a A disecar nuestro animal Y os voy a ir poniendo el mapa Para que veáis donde ha sido Vamos primero a la primera tarrete Una galletita Que se está portando muy bien Y os voy a poner ahora A continuación el mapa Para que veáis la zona Donde ha sido batido Al sur de la De la reserva Muy cerquita del puesto Que tenemos ahí Y vamos a continuar Con la caza Aquí en la sabana africana Vamos a mirar hacia abajo Porque he escuchado Llamadas de facóquero A ver si localizamos alguno Vamos a mirar Ahí tenemos un animal Era un new Un nivel 5 Y además hemos descubierto Un hábitat nuevo Una zona de descanso Cogemos el 30-06 Y disparamos Le hemos impactado En el pulmón Ese animal está muerto Sale corriendo Pero ya vemos Como se ha Se ha apagado su contorno Lo que nos significa Nos quiere decir Que ese animal Está vacío Ya sale el tarrete Como una exhalación A por él Nosotros vamos a ir andando No quiero correr mucho Porque en esta zona Agunda los facóqueros Y se pueden hacer buenos lances Incluso podemos encontrar También leones En la zona Está muy cerquita Del lago Vamos a ver Terrete nos reclama Vemos el impacto Si un impacto No va a evitar Por el sangrado Vamos avanzando Vemos allá a lo lejos El contorno Cian del animal muerto Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Un diamante 38,80 Un diamante aceptable Un diamante pequeñito Pero aceptable Vamos a A disecarlo Y os pondré El mapa de la zona Donde ha sido batido Veis aquí En la zona del lago He venido cazando Desde el sur Hacia el norte Y vamos a A continuar A ver si viéramos Algún Algún facóquero Por aquí Y podemos hacer Un lance En esta zona Yo he cazado Mira ahí Escuchamos a uno Decía que en esta zona He cazado facóqueros Muy 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 aceptables Me gusta esta zona De facóqueros Vaya ese No es el reclamo Eso es para corto Pensé que tenía El de jabalí Pero no Tengo que luego Ir al puesto A cambiarlo Pero bueno Vamos a mirar Mira allí vemos Facóqueros A lo lejos Pero están muy largos Para hacer el lance Nos vamos a acercar Un poquito A ver si los podemos Veo que Que nivel tienen A ver si interesa Hacer el lance O no O no interesa Hacer el lance Vamos a mirar Estamos allá Más cerquita A ver si ya Desde aquí Podemos Localizar los animales Nada Son nivel 3 Otros nivel 3 No nos interesan Son animales Muy Muy pequeñitos Vamos a ver Si vemos Algún otro O algún león Por esta zona Y si no Pues nos vamos a tener Que Que seguir Con la caza Aquí en la En la sabana africana Bueno Continuamos con la caza Vamos a mirar A ver aquí en la llanura Si encontramos Algún animal No vemos nada Vente la hierba alta Si se resalta algo Mirad si se resalta Un animal Mira un new Otro nivel 5 Otro nivel 5 Cogemos Cogemos el 30-06 Apuntamos A ver despacito Marcamos otra vez El animal Y Vamos a ver Disparamos Le hemos hecho El doble pulmón O el corazón Porque ha caído Abatido inmediatamente Venga Párate Vente conmigo Que vamos a Vamos a buscarlo Seguimos mirando Con los prismáticos A ver si Veremos Algún animal correr Que se haya podido Espantar Con la Con el disparo Pero hay mucha Vegetación Y va Va a ser complicado Vemos No vemos nada Por aquí Seguimos mirando Mientras avanzamos Hacia la zona De donde estaba El new Y como no hemos visto Nada Nos vamos a dar Una carrerita Despacito Vamos a seguir Mirando Mientras avanzamos Cogemos nuestro gps Y ya vemos Ahí la Presión Tenergética Y su localización Venga Párate Búscamelo Que ya estamos Cerquita Párate Está recorriendo Y a ver Si nos localiza Y que puntuación Tiene A ver si será Un diamante O será un troll Puesto que Los nivel 5 También Da mucho troll En los news Pero bueno A ver Perrete Ya nos llama Lo ha localizado Vamos a seguir Mirando por aquí Porque no me fío De que no haya más animales Suele haber muchos Oriced del cabo Por esta zona Sobre todo machos Nivel 4 Nivel 3 Los grandes Arrabaños Están un poquito Más al sur Ya vemos Ahí a A Perrete Que ha encontrado La pieza Y vamos a ver Que es Un diamante Otro diamante 38 con 30 Un magnífico disparo Así que Vamos a verlo Si Lo va bonito Lo voy a disecar Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido abatido Bastante cerquita Relativamente Donde abatimos El anterior Un poquito Más al norte Muy cerquita Del lago Y vamos A continuar Con la caza Aquí en la sábana Miramos Por si hay algo No vemos nada Vamos a A pasar a estos Matos reales A ver si encontramos Algo Miramos Allí en el horizonte Pues nada Vamos a seguir Con la caza Aquí en la llanura Africana Enfrente Tenemos un habitat Vamos a mirar Mira Ahí vemos Un currú Ahí vemos Un nivel 5 Un nivel 5 Tenemos otro al lado Cogemos el 30-06 Vamos a ver Vamos a ver Que se nos va Ahí se nos queda El QDU Y disparamos A uno Vamos a ver No tenemos Tiro para hacerlo Vamos a hacer otro disparo Pero hemos fallado El segundo disparo Por si acaso Vaya Me están otra vez Fallando Los FP Esto es que Quiere decir Que el juego Desde la actualización Está tirando De la gráfica Integrada Y no De la De la GeForce Que tengo aparte Luego Lo solucionaré Vamos a dar una Carrera Para que vaya Un poquito Más rápido Y suele pasar Y suele pasar Que cuando hay Actualizaciones El Windows No se hace Esta cosa En vez de Tirar De la gráfica Que tenemos Aparte Para los juegos Como en mi caso Es una Envidia Una GeForce GTX Me está tirando De la De la gráfica Entregada Vamos a ver Un diamante 32,70 Un tiro un poquito Un poquito Caído Pero bueno Al final Le hemos dado Un órgano vital Así que Lo vamos a A disecar Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido Batido Ves en este laguito Que tenemos Aquí Es una muy buena Zona de De Ñus Y de Órises Así que Como me está dando Por saco La tarjeta gráfica Voy a montar El vídeo Y voy a solucionar Esto que ya no Es la primera vez Que me ha pasado Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima